Hola machitos, venimos para la segunda parte del video de Ezequiel, que nos dijo Ezequiel, de los videos de Argentina con respecto a los comerciales y como emocionales. Vamos a hacer un segundo video porque nos gustó mucho, nos gustó mucho. Entonces hoy vamos a ver los videos que nos hacen falta y espero que los disfruten mucho. No olviden amigos, suscribirse, no olviden comentar, like. Comenten por favor, comenten. YouTube no nos quiere, entonces necesitamos que ustedes nos ayuden. Yo necesito amor, comprensión y ternura. ¿Y quién le va a decir yo? Eso necesito, yo no necesito estar encerrado. Ayúden porque el algoritmo de YouTube no nos está... Y Alela dice que conoces el bananero. ¿Qué es eso? Ellos saben, eso también. Por favor comenten con lo que sea, digan hola, hola soy, no sé, lo que sea. Nada, escriban y comenten y mándenos videos, mándenos muchos videos que nosotros los vamos a ver. Nosotros siempre los escuchamos suscriptores, nosotros siempre vemos sus comentarios. Yo siempre les doy like, ellos también escriben, todos estamos pendientes de sus comentarios. Si los escuchas, tenemos un viejo contrato que dice así. Nosotros dejamos la vida y ellos alientan sin parar. Pero cuando hay dudas, hay que hablarlo de frente. ¿Qué pasa muchachos? A veces parece que no quieren venir. En sus equipos hacen 30 goles y acá nada. Vamos, ¿qué más? Con la CUP de Juegos está arriba para lanzar, cuatro días tardé. Bueno, fuiste porque jugamos la final, ¿no? ¡No le hiciste una acción! ¡No le hiciste! Ahora, basta de memes, por favor. Son agresivos, injustos. ¡Les pedimos que pongan huevos! A veces les pedimos mucho más que eso. Les pedimos que nos alegren la vida, que nos curen de una gripe. A Dios les pedimos menos. Ya rompimos muchos contratos. No lo hagamos con este. Veámoslo juntos. Señores, yo dejo todo. Me voy a ver argentino. Porque los jugadores me van a demostrar. Que salen a ganar. Que quieren salir campeón. Que los llevan adentro. Como los llevo yo. ¡Ay, Dios, que es Ecuador! ¡Es Ecuador! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Parte brutal, qué comercial! ¡Y Dios el mes era muy... Sí, 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 sí. Un amigo de nosotros nos dio al hacer el mes allá en Argentina. Sí, es la más famosa y es grande, casi grande. No, familia argentina, no, estos videos no es cierto. Los tienen aterrados, Dios mío. Aquí no son ni la mitad. No, Dios mío. Acabamos a bailar con nuestra selección. ¿Vamos a bailar con? Sí, no, 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 me siento un millón. Pero vamos para el siguiente video. Fede, sé que es feo. Esa es por carta. Pero hasta acá llegamos. No puedo ni quiero estar con una persona que es incapaz de demostrar sus sentimientos. Gracias de tu fialdad, de tu apatía, de tu falta de ansiedad. Ya, qué víctima. Alguien que se la juegue por eso que siente. Esa la bombonera, vea. Que esté conmigo, en las buenas y en las malas, que me puede sorprender. Las palabras nacionales. ¡Uy! ¡Ese man en bola! ¡Uy! Yo tolero el cero compromiso, ¿entendés? Yo tolero la falta de pasión. El otro día repasaba mi mente y no cumpliste ninguna de tus preguntas. Uy, ese man, ¿qué? Tienes con alguien que tenga ganas de divertirse, ¿entendés? Le pasaba bien. Me gustaría que fuera distinto. Pero sos así. Sos así. Sos así. Ellos dicen sos así. Sos. Sos así. Eso quiere decir... Eres así. Sos así. Aquí no se dice. Aquí sí dice eres así. No sos. O sea, hermano, un loco por el fútbol, pero con la novia. Eso pasa en todos lados. Uno prefiere un partido que a veces... Pero se embala. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Y hasta aquí, que es lo mejor. Y hasta la... ¡Vamos con el tercero! No, 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 no. Dime, reputado. Má, hoy vas a hacer toda la diferencia en mi futuro. Me vas a enseñar a levantarme del suelo. E intentarlo otra vez. Má, viejo, el pasado. Hoy vas a enseñarme siempre y por más. A no aflojar, aunque otros lo hayan hecho. No lo sabes, pero me vas a enseñar a ser Yomi A llegar a donde quiero llegar Ahora voy a hacer que te sientas orgullosa de mi Porque te lo mereces a mi Aquí tampoco se dice Yo, yo, yo Aquí se dice yo Por ejemplo, yo me llamo Jimmy Y allá me decían Shimi Machitos, por favor, comenten Comenten, 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 comenten Ayúdenos, por favor Por favor Bueno, familia, y no se les olvide Por favor, apoyarnos en nuestro Patreon Que se llama Soy Machito En Instagram y TikTok Y en Facebook como Macho Pecho Peludo Vamos para el cuarto video, machitos Otra vez el Mundial Otra vez el himno Las expectativas Ese Mundial fue el que perdió contra Alemania Que le metió el gol Pero, ¿qué buscamos en verdad? ¿Qué es lo que nos apasiona tanto? ¿Ganar la copa? ¿O hay otra cosa que también se esconde detrás de ese símbolo? ¿Porque no es acaso un símbolo? ¿No se materializan en esa copa otros deseos más inconscientes? Lo que nos apasiona es inspirarnos Nos apasiona ver gente que no se rinde Que pelea hasta el último minuto y logra triunfar Nos apasionan las historias épicas De anotar en el último momento ¡Uy! 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 y logra maravillas nos apasiona el niño de la villa que llegó a cumplir su sueño y el de su gente nos apasiona el cuento de hadas de la chica que se enamoró de un príncipe y se convirtió en la reina amada con su sueño nos apasiona ese niño de newells que sigue inspirando multitudes y pasión en los cinco continentes nos apasiona ese cardenal jubilado y a veces olvidado que se convierte en papa dando un ejemplo de humildad y grandeza a todo el mundo nos apasiona soñar con ellos y demostramos que nada es imposible porque el héroe no es el que triunfa siempre es el que se cae y que sufre pero se vuelve a levantar es el que acepta su humanidad es el humilde que revela grandeza es el pequeño que se hace grande pero que crea en sus sueños como tantos héroes que creyeron que nos unieron que nos hablan desde la historia y que nos inspiran todos los días bienvenido al mundial creamos en nuestros sueños muy bueno si yo creo que para cualquier país ganar un mundial es como ganar una guerra no es como decirle es como decirle a todos los países somos los mejores bueno familia argentina nos encantó otra vez está esta ronda de vídeos de los comerciales de argentina hacia los mundiales nos dejan impresionados de verdad muy buenos vídeos mucha pasión así que nos encantó no se les olvide por favor suscríbanse denle a y por favor comenten comenten demasiado y manden a los vídeos que ustedes les gusta machitos muchas gracias argentina por tanto apoyo que nos han dado y tenemos una gran una gran sorpresa a la una a las dos eran otros tiempos era otra la historia no había medalla sólo hambre de gloria sólo se jugaba por la camiseta